Otro punto que es con las 1099, existen diferencias entre tipos de 1099, hay 1099 misceláneos, 1099 NEC, que es Non-Employed Compensations, 1099 K, que son de todas las transacciones que se generan con promedio de tarjeta de crédito, dependiendo del tipo de naturaleza que usted tenga en su negocio, usted va a poder recibir, también puede recibir hasta una 1099 de renta, entonces todo eso tiene que ver. También estas 1099 proporcionan una información muy importante sobre qué tipo de compensación recibió la persona, si fue por el lado laboral, fue de alquiler, fue de regalías, otros ingresos. A usted le ha pasado que hay personas que reciben algún tipo de premio o bonificación, digamos, una radio, que dice, ¿sabe quién le vamos a dar? Este viaje completamente gratis, si usted llama la llamada número 10, si usted llama la número 10 y le dice, responde a las preguntas y usted gana y dice, aquí se gana un viaje, a donde lo manden ahí, digamos, ya que usted va a reclamar el premio, le dice, aquí está el premio y el valor de este premio son 5 mil dólares. Y dice, oye, pero no que era gratis, sí, son gratis, pero ahora tienes que pagar con la 1099 los impuestos al IRS, porque ellos lo toman como deducción, pero tú lo tomas como ingreso porque es una compensación, aunque no sea en dinero, pero fue una compensación por medio de un regalo. Entonces, todo eso se informa en las 1099. El gobierno les encanta las 1099 porque sabe que ahí siempre va a haber errores y se dan oportunidades para la auditoría.